Deseñar una serie hecha de cortos es complicado, pero ¿qué pedo con el corto del cangrejo de Los Dead and Roads? Un inmenso monstruo con forma de cangrejo se apodera de un barco en medio del océano y se come a la mitad de la tripulación. No hay manera de matarlo, no hay manera de sacarlo de ahí. El monstruo logra comunicarse con uno de los que siguen vivos y le exige que lo lleve en una isla donde podrá seguirse alimentando de carne humana. Entra entonces el siguiente dilema. ¿Llevamos a la bestia a esta isla asegurando así la muerte de miles de inocentes? ¿O no la llevamos a ningún lado asegurando así nuestra propia muerte? Ese es el planteamiento del corto y está brutal. No hace falta nada más que un dilema así de poderoso para sostener una buena historia. Y el corto en muy pocos minutos aborda todas las posibilidades. ¿Habrá manera de engañar a la bestia? ¿De qué se va a alimentar en lo que llegamos a la isla? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos con tal de salvar a miles? ¿O estamos dispuestos a sacrificar a miles con tal de salvarnos? El corto además lo dirige David Fincher, responsable también de la serie Mindhunter. Sé que Mindhunter fue cancelada, pero una parte de mí quiere pensar que si David Fincher sigue trabajando con Netflix, todavía existe la posibilidad de que esta serie reviva. Pero mientras este corto, no seas mamón.